La homeostasis es el mantenimiento de las condiciones o variables del medio interno. Para mí es el concepto umbral fundamental de esta disciplina, de la fisiología, sobre el que se van a sentar el resto de conocimientos, de mecanismos, de procesos que se estudiarán durante todo un curso de fisiología. Para comprender bien la homeostasis es necesario entender los procesos de retroalimentación que se llevan a cabo en el organismo para alcanzar siempre esa homeostasis, esa estabilidad de todas las condiciones de un medio interno. Estos sistemas de retroalimentación van a tener siempre o casi siempre tres elementos fundamentales. Por un lado vamos a tener siempre un receptor o un sensor que va a ser el que responda o el que reconozca o el que cambie en función del estímulo. Este receptor va a enviar la información a través de un sistema aferente, ahora veremos ejemplos, a un centro de integración. Y el centro de integración en función de esas señales sensitivas va a ejecutar una respuesta que va a enviar a través de sistemas eferentes hasta un órgano efector que es el que ya ejecuta la respuesta. Casi cualquier cosa que ocurre en nuestro organismo es una respuesta a un estímulo determinado. Variables del medio interno son muchas. Tenemos desde la presión arterial, la osmolaridad, la temperatura, el pH de todo este medio interno, los niveles de glucemia, los niveles de oxígeno, de CO2, de diferentes sustancias. Cualquier cambio que va a ser motivado por un factor externo o interno de nuestro cuerpo, insisto, va a ser reconocido por un sensor. Mandamos la información a un centro de integración que veremos que puede ser tanto sistema nervioso como sistema endocrino y este va a ejecutar una respuesta que va a llevar a cabo un órgano efector que va a ser siempre cualquiera de los tres tipos de músculo o glándula. Es verdad que puede haber algunas excepciones, algunas respuestas, algunas respuestas del organismo, sí, que no siempre respondan a un estímulo directamente. O sea, en algunas ocasiones nos podemos saltar la función del receptor. Se me ocurren, como ejemplo, el movimiento cuando es completamente voluntario, un movimiento dirigido por una orden cognitiva. Mi corteza motora primaria, ahora que yo levanté la mano, no lo estoy haciendo en respuesta a un estímulo concreto, sino por una orden realmente voluntaria, una decisión cognitiva. También podríamos tener los casos en los que generemos por un estímulo o sin él una función cognitiva, por ejemplo, pero que no tengamos una respuesta. Me explico, ciertos sentimientos, pensamientos, toma de decisiones, consecución de objetivos, la memoria, el aprendizaje, todo eso, va a iniciarse por un estímulo concreto, va a generar unas interpretaciones en nuestra conciencia, en este caso nuestro encéfalo, pero no siempre da lugar a una respuesta. Entonces esas funciones intelectuales cognitivas podrían saltarse este proceso, y también el movimiento voluntario. Pero todo lo demás, sobre todo todo aquello que no vemos de manera consciente, o una percepción más consciente, aunque también incluiríamos los sentidos especiales que sí se hacen conscientes, van a seguir algunos de estos sistemas de retroalimentación. Antes de meternos en estos ejemplos, en estos sistemas concretos, recordar que también tenemos dos tipos de retroalimentación, la positiva y la negativa. Retroalimentación positiva es aquella en la que el estímulo genera una respuesta y esta respuesta hace que el estímulo continúe o la respuesta continúe aumentando. Se dan muy poquitos casos de retroalimentación positiva en nuestro organismo. Los ejemplos típicos son el parto y la coagulación sanguínea. En la coagulación, las plaquetas activan cada vez a más plaquetas, que a su vez activan a más plaquetas, y lo mismo con los factores de coagulación. Y en cuanto al parto, van a ser las contracciones uterinas iniciadas, porque el feto se ha colocado en el cuello uterino, va a hacer que se libere oxitocina, la cual hace que aumente las contracciones del útero, y así entramos en bucle de retroalimentación positiva. Pero prácticamente todo lo demás que ocurre en nuestro cuerpo son sistemas de retroalimentación negativos. Es decir, cuando un receptor detecta, por ejemplo, un aumento de una variable, lo que va a hacer el sistema es bajar esa variable. Si me sube la presión arterial, la tenemos que bajar para dejarla en los niveles homeostáticos. Y lo contrario, si bajamos esa variable, baja la glucemia, pues todo el sistema de retroalimentación va a ir encaminado a subir la glucemia, pero no para hacerme hiperglucemico de repente, sino para mantenerme en esa homeostasis, esa aburrida estabilidad, pero que es la que nos hace estar saludables. Entonces, ¿por qué he puesto todos estos dibujitos? Bueno, pues para dejar claro que aun cumpliendo siempre estos tres elementos, pueden ser sistemas muy sencillos o pueden ser sistemas más complejos. A mayor complejidad, probablemente, más posibilidades de regulación, más importante y más regulable va a ser el sistema. Entonces, tenemos desde los sistemas que son puramente endocrinos, que sería este ejemplo. Aquí tenemos un estímulo que va a ser reconocido directamente por el órgano endocrino, que sería este, o sea que ya tendría los sensores para ese estímulo. Este va a liberar una hormona que va a pasar a la sangre y esta hormona va a señalizar al órgano efector, que es el que hace la respuesta. Un ejemplo de este tipo de reflejo puramente endocrino, la actuación del páncreas. Los niveles de glucemia van a ser detectados directamente por el páncreas, que libería la hormona insulina o la hormona glucagón, en función de los niveles, que va a actuar directamente sobre órganos efectores como músculo, hígado u otros órganos. Tenemos, por otro lado, también en sencillez, un sistema de retroalimentación puramente nervioso. En este caso, el estímulo va a ser detectado por una célula sensitiva, por ejemplo, puede ser de tipo ya nervioso o una célula especializada, pero es una célula sensitiva, que va a conectar en el centro de integración, que sería sistema nervioso central, con una célula, con unas interneuronas, que a su vez conectarán con una neurona motora, y ésta va a liberar neurotransmisores, que son los que van a actuar sobre el órgano efector. Un ejemplo de esto podrían ser los reflejos musculares, los movimientos reflejos, también podría ser el reflejo cardiovascular. Va a los receptores que van a detectar una bajada o una subida de la presión arterial, van a conectar con sistema sensitivo que envía la información al centro cardiovascular situado en el sistema nervioso central, en el bulbo raquidio, y éste va a activar el sistema nervioso simpático o parasimpático para actuar, por ejemplo, sobre el corazón o sobre el músculo liso de los vasos sanguíneos. Pero esto es un sistema puramente nervioso. Entonces tendremos los más sencillos, solo endocrino, solo nervioso, y luego tenemos los sistemas que incluyen neurohormonas y que por tanto fusionan sistema nervioso con sistema endocrino. Dentro de esto tendríamos el sistema que es nervioso, pero con la diferencia de que la neurona que ya trae la respuesta lo va a hacer, en lugar de usando neurotransmisores, usando neurohormonas. Entonces tendríamos un estímulo que es reconocido por un sensor, un receptor sensitivo, que estimula una vía aferente y manda la información al centro de integración que va a ser sistema nervioso central, siempre que hay conexión entre neuronas, todo esto es sistema nervioso central, pero éste va a liberar una hormona, neurohormona, que pasa al torrente sanguíneo y actúa sobre las células diana que tengan receptores para esa neurohormona. Un ejemplo de este tipo de retroalimentación podría ser el de la ADH, la hormona antidiurética, o la oxitocina, como os decía. En el caso de la hormona antidiurética, tendríamos osmoreceptores en el hipotálamo, que está dentro del sistema nervioso central, y entonces activaría unas neuronas que van a liberar ADH, que va a señalizar a células del sistema de la nefrona, del riñón, para que se reabsorba agua, o van a activar el músculo liso de los vasos sanguíneos para que hagan vasoconstricción, pues las diferentes funciones que ejecutan ya los órganos receptores. Por otro lado, tenemos ya los sistemas que involucran a órganos endocrino, que he marcado aquí como cuadrados. A estos tres los consideraríamos todos reflejos neuroendocrinos. Entonces, en el primer caso, sistema receptores sensitivos que van a activar en el sistema nervioso central neuronas, interneuronas, neuronas motoras, que van a liberar neurotransmisores para estimular un órgano endocrino, que a su vez va a liberar hormonas que van a recorrer la circulación sanguínea hasta ser reconocidas por sus órganos dianas que ejecutarán una respuesta. Un poquito más complejo, receptor sensitivo, centro de integración, sistema nervioso central, que va a liberar una neurormona. Esta neurormona señalizará a un órgano endocrino que a su vez liberará una hormona, puesto que es un órgano endocrino, que ya será la que viaje por el torrente sanguíneo hasta ser reconocido por sus órganos dianas. Y como veis ahí, nos podemos encontrar también sistemas sensitivo nervioso que va a comunicarse en el sistema nervioso central con sus células motoras, que van a liberar neurohormonas que señalizan un órgano endocrino que a su vez libera hormonas, que señaliza otro órgano endocrino que libera hormonas, y este último ya actuaría sobre el órgano efector. Vamos a empezar por este último, un ejemplo de un sistema en el que tenemos dos órganos endocrinos y sistema nervioso central involucrado. Pues se me ocurren, por ejemplo, las hormonas sexuales o las hormonas tiroideas o las hormonas de la glándula suprarrenal. Imaginamos las hormonas tiroideas, tenemos un estímulo sensitivo que podría ser el estrés, que va a ser reconocido por células específicas del sistema nervioso central. Vamos a hacer que neuronas del sistema nervioso central liberen hormonas o neurohormonas, perdón, como sería la TRH, que a su vez va a hacer que la adenohipófisis libere TSH, que va a hacer que la glándula tiroidea libere hormonas tiroideas, que son las que ya actúan sobre los órganos efectores, órganos del cuerpo, dianas de las hormonas tiroideas. En el que tenemos también neuronas del sistema nervioso, que liberan neurohormonas, podría ser las que liberan la hormona estimulante de la hormona del crecimiento, y la adenohipófisis, que liberaría hormona del crecimiento, que actuaría sobre los órganos diana. Nos hemos saltado, como veis, un órgano endocrino. Y este último ejemplo sería aquel en el que el sistema nervioso central estimula a través de neuronas eferentes un órgano endocrino que ya libera una hormona que actúa sobre los órganos efectores. Un ejemplo de este se me ocurre que sería la adrenalina, que la adrenalina va a ser liberada por la glándula suprarrenal por orden de neuronas del sistema nervioso simpático, y esta va a actuar sobre diferentes células diana de la adrenalina. Entonces, bueno, como veis, todos estos son los sistemas que nos iremos encontrando a lo largo de cualquier curso de fisiología, que vais a encontrar explicados todos ellos en diversos vídeos, pero me parece muy muy importante que realmente dediquemos un tiempo a comprender que los mecanismos que suceden en nuestro cuerpo para ese mantenimiento de la famosa homeostasis, de esa estabilidad interna, van a tener siempre estos elementos fundamentales, con mayor o menor complejidad, pero siempre receptor, centro de integración y efector. Espero que os haya resultado muy útil. Si no me seguís, pues empezar a hacerlo desde ahora, acordaros de darle a la campanita para que os salten las notificaciones de los nuevos vídeos, que este año vamos a crear un montón de contenido, y si tenéis dudas, pues me podéis preguntar a través de los comentarios. Un saludo. 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 Un saludo.